¡Qué tristeza me da! Al saber que te vas de mí Sin importarte siquiera Ni sufrir Y hoy me quedo solo sin tu amor Esperándote Porque presiento Que algún día Volverá Quédate un poco más Porque otra vez Yo te quiero amar Que no te importe Al cabo es la última vez Quiero grabarle el sabor de tu piel Y de tus besos Porque presiento Que algún día Volverás Y estoy seguro que Con el tiempo ya Ni me recordarás Y sin embargo yo Esperaré por ti Hasta el final Y estoy seguro que Tú con el tiempo ya Ni me recordarás Y sin embargo yo Esperaré por ti Hasta el final Aférrate Al saber que te vas de mí Sin importarte siquiera Ni sufrir Y hoy me quedo solo sin tu amor Esperándote Porque presiento Porque presiento Que algún día Volverás Porque presiento Y estoy seguro que Tú con el tiempo ya Ni me recordarás Y sin embargo yo Esperaré por ti Hasta el final Hasta el final Y estoy seguro que Tú con el tiempo ya Ni me recordarás Y sin embargo yo Esperaré por ti Hasta el final ¡Suscríbete al canal!